El Colmo Games También, o sea, aquí hay un montón de objetos que puedo Descubrir por aquí, por ejemplo, aquí debe haber Un objeto, así que vamos a irnos Con Chuzuda, a ver qué objetos hay por acá Oh Es un Caramelo raro, me sirve Me sirve, me sirve Nuevamente hacia acá Perfecto Por Psyduck Me imagino que es laguito Entonces no me voy a poner a complicarme aquí Vamos a huir, que tiene un nivel Vaguito Perfecto Y vámonos hacia el lago En bicicleta Vamos por aquí Para que no nos salga nada en la hierba alta Por aquí Por aquí Orilla Valor Es acá donde Bueno, esa le siembra un Pokémon ahí Puercos No hay problema Un Vivarrel Qué bueno Un Vivarrel No sé, no sé si tener un Vivarrel para el equipo O el Riolu O el otro huevo Bueno, lo pensaré Camino hacia la liga Uy, esto es que yo no había visto ¿Por qué? Escojamos ese objeto también Vivarrel Vivarrel Es un Castor gigante Me caen bien Vamos a ver Uy Listo el postre Vamos a ver No me jodas Voy a adelantar todo esto Más bien Listo, ya estamos en el lago Valor Vamos a ver qué pasa aquí Uy, hay entrenadores ¿Hay pelea? Ja, ja, ja Siguiente parada Lago Veraz El lugar civilizado más cercano En este pueblucho Llamado Ojo Verde Vamos a pasar a la Gicota Tal Impunidad Estos puercos Tienen los Magikar ahí Uy, Gicota Vamos a ver qué dicen los Magikar Magikar se agita débilmente Uy Una explosión de todo esto Va a ser un el lago ¿Quieres un tiro de los Magikar Y revocarte en el barro? Vamos a ver Clamiao Clamiao Sale luchar Y vamos a darle ¿Qué? ¿Con qué le damos? Con Surve Surve es el que más PP tiene Vamos a luchar Vamos a darle Nuevamente Surf Que ya están a buen nivel Vamos a ver qué tal Este porco me da El ataque Pero igual creo que muere Moriría Roca con el Poder pasado Vamos a ver qué tal Fin Pasamos a lo de liar O de poder pasado Como le queda faltándose Porque tiqui 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 Para nada Fue el pasado Adiós puerco Muy bien Perfectísimo Ahora si subimos de nivel A Chuzuda A nivel 37 Perfecto Ya podemos cambiar A otro Pokémon Para que suba de nivel también Muy bien Excelente Muy bien Vamos Para abajo Aquí deben haber Más entrenadores Del Team Galaxia Vean otro por aquí Muy bien Perfecto Ay no cambié de Pokémon Que pelota Que pelota Pero bueno Hay que hacer Vamos a ver Vamos a ver Luchar Y le podemos dar Cabeza Azuzén Porque este es tipo veneno Volador Vamos a ver Que tal me va con Cabeza Azuzén Como que falló Mal de ojo No puedo escapar Cabeza Azuzén Cabeza Azuzén Cabeza Azuzén Cabeza Azuzén Cabeza Azuzén De nivel 37 De nivel 37 Vamos a ver A quien vamos a poner Uy Golondrino que está Nivel 36 Golondrino que pasó El que más nivel tenía Dando tiempo sin usarlo Pues ya obviamente Uy bueno Vamos a ver Por aquí hay otro Entrenador El Team Galaxia Muy bien Aquí está la cueva Uy Como me imagino Que ahí es donde está El Mesprit Ya entiendo Ya entiendo Mesprit Creo que es O Asel Alguno de esos Tres legendarios Que son los Pokémon Espejismo Así les llaman Uy Golondrina Golondrino Golondrino es la elección Perfecta para este Pokémon El Krogon Porque el Krogon Es tipo pelea Y ellos son Deiles contra el tipo Volador Vamos a ver Contra el Equito Con Uy Mal primero En serio Mal primero a mí Si golpear Es un ataque Super hiper Mega rápido Más de la mitad Muere Muere Perfecto Excelentísimo Stone Kid Ah pues Demole un vuelo Será Ni idea que lo puede matar A eso De un solo golpe Ah A bocajar A bocajar Me baja la defensa Es que se enfermo Sale volar A ver que tal Amago Amago What Vuelo Espere que te espero Que muera Y Sí señor Adiós Adiós Tunky Perfecto Hondor Vamos a cambiar De Pokémon Por 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 No Es que Tío Tampoco Hay mico Porque es tipo Tipo Oscuro Y oscuro Es un de Descontro Tipo Pelea Entonces Tipo Pelea Te va a dar Durito Ok Me imagino Que tiene Intimidación No tiene Intimidación Ultra puño A bocajarro Por un ultra puño A ver cuánto le quito Para que te Más de la mitad Sí Muere Muere Perfecto Perfecto Vamos a ver cuál sigue Cuál más tiene Un Glamiao No No voy a cambiar Creo que también es tipo Normal Entonces con El tipo Pelea le quito Bastante Vamos a ver Sí señor Perfecto Más de la mitad Sí señor Muere Excelente Hay mico está También muy muy OP Están todos muy bien Tengo un muy buen Equipo Muy buen equipo En el momento Más de la mitad Es solamente un tipo agua Está en pelea ¿Qué quieres? Esa es la diversión Si en la expresión ¿Qué más de aquí? Esa es la altura Ya no importa Las cosas se van a poner Muy pero muy interesantes Van a llevarse Todos los Pokémon legendarios De la base A base rojave Más seguro Ahí me van a encontrar El Pokémon legendario De esa cueva Pero primero Vamos a ver Si hay más batallas Por aquí Al otro lado A ver Sí yo creo que Allá hay otra Es el que tiene Represados a todos Los El equipo galaxia Puede aprovechar Un Magikarp Atajo De inútiles Muy bien Vamos por aquí Ahora por aquí Acabo Makanama Ahora sí Metémonos a la cueva Espera que hay por acá Y que hay por aquí Espera que hay nada Por aquí Parece que no Vamos a meternos A la cuevilla De una vez A buscar al legendario Caverna Valor La misión continúa Sin problemas El líder estará muy contento Todo es para nosotros Para todos Y todo es para el equipo galaxia Me suena tu cara Tengo 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 puros ataques Voladores Para un tipo Volador Bueno Vamos a usar el vuelo A ver que tal Al menos le evito un ataque ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Rackete Si, mate la mitad Por favor Bien, encierra Tóxico, pero como que tóxico Voy a envenenarlo Ay, que preso este Hijo de su puerca Otra vez Con esto lo debo derrotar, debería derrotarlo Vamos a ver Air apilado Fallé ¿Cómo que falló Un vuelo? No Esto si es trampa, pues, cien por ciento En serio, me voy a matar un golpe Sería el colmo, pues Yo soy el colmo, pero igual Sería el colmo en videojuegos Vamos a ver ¿Qué? Voy a morir Tener la experiencia al menos Ah, eso si Ay, no soy de nivel Al menos leyeron la experiencia No importa que maravilla sea que Vamos a darle Sí, pues obviamente coge el Nico Es el que sí Bien, perfecto Tenemos ahora a bocajarro también Pronsor, esto es tipo A0 Creo que es débil contra tipo pelea Vamos a darle un ultrapuño primero A ver qué tal No es débil contra los tipo pelea Ah, caramba Creo que la defensa subió mucho Vamos a darle ruedafuego A ver qué tal Corrumble Sí, este sí Sí, es súper efectivo Pero no le quito casi nada Defensa férrea Ojo Eso es el ataque Y la defensa Ah, defensa normal Y ruedafuego Creo que es ataque normal Ataque físico No, normal Físico Sí Tumba rocas Bueno, no es súper efectivo Perfecto Voy crítico Ah, bien Este aguanta mucho Ataque rocas Pero me debilitó Me alentizó No vamos La sombra tampoco es súper efectivo Contra mí Un poquito Ahí Perfecto Lo fuego Y muere Bronzor Adiós Bronzor Perfecto Toxicro Para este me servía el tipo volador No, qué boja No, vamos a seguir luchando con este Nivel 40 40 No, a boca de arro Mucha nociva No No Está ahí Oh, cámaro Perfecto En serio no le quito nada Nada No, es la defensa especial La defensa Vamos a ver Vamos a caer de Pokémon ¿Qué tengo yo por ese puerco coso? Vamos con Chuzuda A ver qué tiene Chuzuda con eso Ah, sí Tiene, claro Tiene De ataque psíquico Es doblemente fuerte contra él Ojo Finta Es tipo oscuro Si quiera Pero igual es más rápido que Chuzuda No, me lo mata Dice un ataque que me lo mata Falló Era más rápido y falló No Vamos a ver con Tóxico Vamos a ver con Tiburoncín Un ataque a tierra que sirva Sí, creo que tengo que excavar Claro, claro, claro Con excavar Sí, señor Con este yo creo que le derrotamos Vamos a ver qué tal Muy bien Pinta Perfecto Excavar Sí, súper efectivo Muere 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 No No Tiene vaya Vaya cidra Muerto Excavar Muy ya nociva Ah, no, no No, súper efectivo Lo quita mucho Me envenenó No No, pero ¿por qué me envenenó otra vez? De puerco Excavar Muere puerco Que está grave Que estaba grave Y se usó una yerbita Perfecto Ahora sí Hijo de su puerca Muy bien Comandante de la turno Hasta la próxima Ey, tú eres muy fuerte Ahora sé por qué No sé qué No sé qué fue el que yo Bueno, porque le ganamos un dinero Ah, incluso un comandante como yo Solo ha conseguido ganar tiempo Bueno, no pasa nada Una criatura como tú Nunca podrá cambiar el curso del tiempo El equipo galaxia se hará Con los tres Pokémon legendarios De los lagos Con su poder crearemos Un universo completamente nuevo A estas alturas Venus ya habrá capturado El Pokémon del lago Verás Entonces nos toca ir ya Hasta el lago Verás Eh, muy bien Creo que eso es todo Lo que hay para hacer acá Vamos a ver si hay Un objeto muy escondido Que no creo Porque creo que esto Se volvía a llenar de agua Si no estoy mal Ay, sí, sí, sí Sí, señor Más PSP Si había algo aquí Por aquí Por aquí Por aquí tampoco Por aquí Creo que ya no hay más objetos acá O sea, por aquí No No, bueno, entonces ahí vamos De orilla Verás De orilla Valor Vámonos Vámonos a irnos volando 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 Pero volando Eh, me derrotaron Mi hijo de madre Me derrotó A dos De los tesos Creo que es acá, no Vámonos a Pueblo Hoja Verde Listo Eh, estamos en la casa Y podemos recuperarnos Creo que ya me recupera Más rápido que el centro Pokémon ¿Cierto que sí? Descanso un poco el cielo Yyyy Bien Me han recuperado los Pokémon Ni le dice a la mamá Mamá, hubo una explosión Me mandaron al lago Era solo No dice ni miércoles Este puerco Por aquí No hay nada Entonces vámonos Hacia el lago Que está aquí a la izquierda Vamos a ver si puedo entrar aquí Sí señor Oh, sí señor Aquí continúa la historia Oh, el colmo Ha llegado justo a tiempo Esto nos ha hablado del equipo de laxia Buscando el Pokémon Legendario Tienes que ayudar a Maya Ok Vamos a ayudarle a Maya Bien Son batallas dobles todas Me sirve Listo Para que podamos traer la paz a un mundo Tenemos que controlarlo Ok Listo, glameo Sí, me sirven estos dos Ok, debería subir de nivel también a Jaimico Jaimico está en el 36 Nuestras iluminaciones Vamos a darle con Obviamente golpe aéreo A este Krogon Y con Garra Dragón A Glameau Sos que ha derrotado de una 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 No hay problema No hubo problema Ok Listo 37 Nivel 37 Golondrina Bien Y bueno, sin guerra a dragón Creo que está a punto de subir Bueno, igual también me tocaría Escoger a Jaimico para que suba nivel Perfecto Menos glameau O aquí que vienen otros dos Goldbat Para Goldbat Con vuelo Y con Garra Dragón También ¿A qué pasa? Si lo derrotamos en uno solo Pues obviamente el segundo Vamos a ver El vuelo le va a caer al que cambian Creería yo Ah no, me lo mató Este puerco es que ataque a la Vuelo Muere Muere puerquísimo Si señor Goldbat Adiós Chao Lin Pingüin Muy bien Garra Dragón No había metido Murkrow No tengo tipo Ataque tipo Tipo Roca Un tipo Roca Le doy muy muy bien O un tipo Uy, si tengo tipo Pelea La bocajarro Espere No, pero ya murió igual Adiós Murkrow Perfecto Está muy bien Vamos a cambiar A Tiburoncín Que son batallas dobles Entonces ¿Qué más de Pokémon? De Tiburoncín A Jaimico Y de Y vamos a poner Rachito Ya que estaría El 37 también Ponerle primero Bueno, aunque Hay Mico de primero Más bien Pero esto está El 37 Estamos a ver ¿Qué tal? Uy Muy bien Perfecto Pondré tu equipo En órbita Si esta misión Tiene éxito Tenemos una bonificación Ok Me va a tener éxito Igual Porque se están Robando los Pokémon Eso no hay No hay como pararlo ya Stunky y Hounder Perfecto Perfecto Me sirven Ambos son débiles Contra los tipos Pelea Pero lo vamos a intimidarlos Pero lo vamos a intimidarlos Para que den pasito Sale primero A Un trapuño A Hounder Y Un colmillo rayo A Stunky A ver A ver que pasa De pronto De pronto lo derrotamos De pronto no Por esta niña 34 De pronto sí Sí Chao Hounder Hounder debilitado Jaime Hounder A 37 Perfectísimo Me gusta Me gusta Me gusta Está muy bien Un rayito con colmillo rayo Vamos a ver como le va Más de la mitad Casi del todo Casi Bajo un brío Calma No me quito tanto Glamiao Bien Sale ultra puño A Glamiao Y nuevamente colmillo rayo A Stunky Raquete Todo lo estudio Vamos a ver si se muere De una vez Sí señor Adiós Adiós Glamiao El descargallito Le da el colmillo rayo Y adiós También Perfecto Hounder Perfecto Me sirve Si no dale Un ultra puño También Y sale papitura Y si no funciona Contra puño Pues le damos Un chispazo También Para que Para que Para que Afinque Para que se afinque Chao De una Ultra puño De una Perfecto Perfecto Excelentísimo Ahora vamos a ayudar A Maya El colmo Es el equipo galaxia Se han llevado El Pokémon del lago Yo no pude hacer nada Para evitarlo Me han vencido Así Esa cara Me trae malos recuerdos El Valle Eólico Ese pequeño incidente Me trajo un montón de problemas ¿Por qué me miras así? Me recuerdas ¿no? Bueno da igual Voy a decirte quién soy Soy Venus Una comandante Del equipo galaxia ¿Y vosotros quiénes sois? Una parejilla Pues no tenéis Ni una sola posibilidad Esto se ha acabado No somos dos contra usted Bueno Vamos a cascar facilito ¿O soy yo solo contra ella? Ajá Soy yo solo contra ella Perfecto Me sirve Oja aquí que los ataques Tipo aéreo Me van a joder ¿Por qué hice hierba en la aso? Qué estupidez Acabé de hacer Pero bueno Ya es todo Traer afilado Me va a quitar bastante Obviamente Más de la mitad Con otro Ah que muera De malas O sea la bocajarro De malas Para que te Bien Había afilado Y chao Que más o menos la defensa especial He muerto Jaimico ha muerto No hay problema Tengo unos lindos y hermosos Tipo roca Chusuda Vamos También tipo eléctrico Vamos a darle poder pasado Que tiene 100% Pero porque usa Supersónico Hijo de su puerca Porque me confunde Maldito Pedazo de gallinacito Bueno Eso es como un No sé qué Qué es eso Murcia la confusión No se le dice Espero que me suba todo Que se me quite la confusión No 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 subió nada Solo creo que me quite mucho Pégale un alazo A una piedra No es como muy buena idea No me sirve No me conviene Ya Ok ya Él tiene los 6 Poco crítico Pero como que crítico Y ahora no ha tenido Que se golpear así mismo Ah eso sí Vamos a ver si lo derrotamos Subite las estadísticas Porfa Subite las estadísticas Puerco Chusuda no suena Puerca Puerca Bronzo Cambiar de Pokémon Ah Hay Miko está muerto Ah Deja por así Buen madre Hay Miko es el fuerte Que trae estos Este tipo de fuego Cabezazo Centro Surf No 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 Ah eso sí Uff Creo que está súper efectivo No No le quite nada ¿Qué? Giro bola Tipo pelea Otro surf Ya no está confuso Perfecto No Esto es increíble Necesito un tipo de fuego Y no tengo Es que giro bola Como si tuviera como que golpear Fueas 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 Falló Pero como que falló ¿Qué? Nah Ataques que son 100% efectivos Me empiezan a fallar aquí Muy bien paralizado Pero así atacarlo más rápido Paranormal A veces Paranormal me quita Me quita bastante Calma 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 No tengo más de la mitad de la salud Pero como que falla Hombre Es mi rayo ¿Qué? Claro Me voy a matar yo mismo Porque así funciona Paranormal me derrota No me jodas Voy a perder Voy a perder Porque esta vez no compré revivir ¿O sí? No sé si tendré alguno revivir por ahí ¿Pero por qué me estoy golpeando así mismo? Ya, paranormal muere Increíble Increíble que me esté matando de esta manera este puerto Es un bronzer Un bronzer derrotarme No me jodas Ya tengo tres derrotados No, me caen nada más tiburoncino y golondrino Y he rotado nada más A dos de ellos, uno, uno solo No me jodas Fuerza Un tiburoncino, está la salvación No me jodas Bien paralizado Fuerza Ahí sí fue pues, chao Excelente, ahí dos puercos Pedazo de, no sé qué es eso Es como una medalla Pedazo de medalla Purugly, no, es que no puedo Quisiera ganar de Pokémon Purugly, no puedo Vamos a darle con Escavar Sorpresa, no me deje Retrocedo Claro, eso fue ahí Uff, tiene hipnosis Tiene hipnosis Qué peligro este puerco Bueno, igual me queda con abocajarro Me queda Golondrino con abocajarro Oh, calma Ah, está ahí, está ahí, está ahí Y fue puerco Yo le quité más de la mitad No creo No Un crítico, por favor Crítico, por favor Crítico, por favor Crítico Esperemos que no me mate De un solo golpe Intimidado nuevamente Ah, no, nuevamente no Porque no se había intimidado Cuchillada, cada uno Hasta ahí Bien Y una bocajarro Uff, casi me duerme Vamos, vamos, vamos Derrotalo, por favor Derrotalo Que levanta un poquito Sí, señor Adiós Puro glip puerco Y así sube de nivel también Tiburoncín Oh, sí Miau Es como un plato gigante Bien Tiburoncín Y el 38 Perfecto Bien Uff Creo que me iba a dar más lío Bueno, me dio mucha lío He perdido otra vez Primero en Mayólico Y ahora en el Lago Veraz Esto no puede estar pasándole A una comandante Al Equipo Galaxia Tranquilícete Venus Has hecho lo que tenías que hacer Mi misión es transportar A la Pokémon Al Lago A nuestra base Eso es He llevado a cabo mi misión Sin ningún problema Equipo, nos vamos El líder nos espera en la base Los Pokémon de los tres lagos Están relacionados De alguna forma Gracias a la acción de Saturno En el Lago Valor Apareció una cueva aquí Se trataba de la cueva En la que dormía El Pokémon Mesprit Y apareció también Para ayudar a sus amigos Eso nos vino de perlas Fue muy fácil de atrapar Así que ya los tenemos A todos Mesprit el ser de la emoción A Cell el ser de la voluntad Y Uxie el ser de la sabiduría Y ahora que los tenemos todos Espera a ver Lo que tiene reservado El Equipo Galaxia Ajá Eso también pasó en el Lago Valor El Equipo Galaxia Se llevó a otro Pokémon legendario Ambos los hayan enfrentado A grupos de absolutos criminales Y que haya salido airosos Es algo que merece celebrarse Pero ¿Qué hay de Moco? ¿Qué sucede en el Lago Agudeza? ¿Está Moco a salvo? No lo sabremos hasta subir allá ¡Ah! ¡Qué pereza estos Pokémon Que salen salvajes! Necesito más repel ¡Bidoof! A ver Pero el Bidoof también Podríamos subir de nivel Para tener un Bidoof Pero eso será En una próxima oportunidad Antes que nada Vámonos hacia Vamos hacia el Lago Eras Verás tú Vamos a recuperarnos aquí Que es más rápido Que en el centro Pokémon Obviamente Que nada más se oscurece la pantalla Y de una se recuperan Mientras que en el otro Mientras ponen las Pokébolas Etcétera De una Esto es súper rápido La recuperación acá Mientras nos recuperamos Vamos a dejar Acá El capítulo Nos vemos en una próxima Oportunidad Así que Yo soy Alan Y esto fue El Colmo Games Adiós Peleando contra el equipo Galaxia Y Perdiendo los Pokémon legendarios Así que Nos veremos Suerte Adiós Gracias por ver el video.